... Porque no podemos desconocer lo que está ocurriendo y nos afecta como ciudadanos, como pueblo argentino. Esto tiene que ver con el escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2x1 a un represor condenado por crímenes de lesa humanidad. Estamos en comunicación con Daniel Olarte Coechea, él es abogado y expreso político. Te damos los buenos días, Daniel. Hola, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Daniel, Río Cuarto, los organismos de aquí, las instituciones, el municipio, se sumó a este clamor nacional de nunca más a raíz de lo que ocurrió de este fallo de la Corte Suprema. Sí, ha sido una convocatoria muy amplia en la cual todos los sindicatos, buena parte del aspecto político, el municipio, el gobierno de la provincia de Córdoba, organismos de derechos humanos, distintos partidos, en fin, es un espectro enorme. Ayer creo que había más de 50 organizaciones que suscribían el documento que se presentó en la conferencia de prensa, repudiando la decisión adoptada por la Corte con respecto a la aplicación del 2x1. Daniel, y está ocurriendo lo previsible a raíz de este fallo que fue ayer, hoy ya dos represores más pidieron el mismo beneficio. Bueno, esto es lo que preveíamos ayer, de que podía pasar, que yo lo que dije ayer en la conferencia de prensa es que los estudios jurídicos que defendían a estas personas, seguramente ya estaban preparando los escritos para presentarlos hoy, adjuntando al escrito la sentencia de la Corte para que se hiciera un nuevo cómputo de la pena, presentándonos en el juzgado que es el que tiene que calcular la pena. Esto va a pasar que va a ser un efecto cascada, seguramente, y bueno, es una decisión de la Corte que no vincula a los juzgados, pero sí que siendo una decisión de la Corte es muy importante. Daniel, y además, ¿cómo queda la Argentina expuesta, digo, los ojos del mundo, mirando a la Argentina en cuestión de política de derechos humanos? Y bueno, en cuestión de política de derechos humanos, hasta ahora Argentina ha sido un ejemplo desde el punto de vista de cómo se ha articulado todo, siempre ha sido a través de medios jurídicos y no por otros medios, nunca se ha utilizado la venganza, siempre se ha utilizado la memoria, la verdad y la justicia, y fundamentalmente la justicia, y son los tribunales los que han dictado, a través de la prueba que se ha logrado, lo que han dictado las sentencias. Es decir, se han tenido todas las garantías constitucionales para que salieran estas sentencias, no es una sentencia acomodada, y además, quien lo juzgaba era el juez natural, no se ponía un juez especial para que esto sucediera. Claro, esto ahora es un cambio de paradigma, y por lo tanto, creo que Argentina queda bastante mal ante el mundo, teniendo en cuenta lo que se ha hecho hasta ahora, este cambio provoca una sensación de inseguridad total. Las familias de los desaparecidos, los expresos políticos, ¿había manera de prever esto? Digo, ¿cómo los tomó esta noticia? A ver, nos tomó de sorpresa, porque ya la Corte se había expedido sobre este asunto varias veces, y siempre había una coherencia en la Corte con este tema del 2x1. Por lo tanto, pensábamos que se iba a mantener, pero además es que esto fue un recurso extraordinario que se presenta, que no se admite el recurso extraordinario y presentan una queja, o sea que es que no sabíamos mucho, no sabíamos ni siquiera que estaba esta queja en el candelero para que los jueces dictaran sentencia. Lo que sí nos llamaba la atención fue cómo se designaron dos de los jueces que se designaron a dedo por un decreto de necesidad y urgencia, después fueron ratificados por el Congreso, pero en un principio se designaron a dedo, y también nos llamó la atención la actitud de uno de los jueces de la Corte, que es la doctora Jailon, que estuvo presionada por el Gobierno hasta hace 30 días para que dejara el cargo por haber cumplido la edad de 75 años, y después no supimos más nada, y sale firmando esta sentencia y ganando la mayoría de 3x2. Recordemos que el presidente de la Corte y el doctor Maqueda han votado en contra de esta resolución. Así fue el voto de la mayoría, 3x2. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado acá? Bueno, es una pregunta. No puedo afirmar nada porque no tengo ninguna prueba y no me gusta hacer manifestaciones sin un asidero fáctico, pero sí que creo que es grave y levanta sospechas. Daniel, la convocatoria es para participar de una concentración en repudio a este fallo esta tarde a las 19 horas en la Plaza del Centro. Sí, en la Plaza Roca a las 19 horas, convoca todos los organismos que estábamos ayer, se convoca para esta tarde, es un acto ciudadano, pacífico, para manifestar el descontento y para manifestar el no acuerdo con el contenido de esta sentencia. Y yo aprovecho, si me permiten, la oportunidad para convocar a toda la ciudadanía porque, miren, esto no es una cuestión que solamente afecta a los organismos de derechos humanos que vienen defendiendo permanentemente el tema del Estado de Derecho y dentro del Estado de Derecho un Estado en el cual había tomado cuerpo toda la cuestión de derechos humanos. Esta es una cuestión que nos afecta a todos, a la sociedad en su conjunto y a la democracia, que es el sistema en el cual queremos vivir. Por lo tanto, es una convocatoria que, si me permiten, lo hago para que la mayor cantidad de gente acuda y podamos estar oponiéndonos. Por eso la invitación está hecha, para participar hoy a las 19 horas de esta concentración en la Plaza del Centro. Muchas gracias, Daniel, por esta comunicación. Buenos días y muchas gracias también. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!